Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva materracción, bienvenidos a un nuevo Martes del Can. Bienvenidos a un nuevo Martes del Can. ¿Cómo están? Hemos vuelto a otro Martes del Cancerbero. Nos basamos ya en lo que nos vayan con lo que nos van comentando ustedes. Sí. Y nos han comentado que reaccionemos a la hermandad. A la hermandad. Cancerbero y sus hermanos. Hermanos, sus padres. Claro, son como sus compañeros. Entonces dijimos, che, esto no lo reaccionamos nunca, tenemos que reaccionarlo. Obvio, hay que reaccionarlo. Así que nos basamos en sus comentarios chicos, así que comenten que leemos todo. Con Víctor de Musa, Maestro PPK, Chuzo, Dos Santos, Black Kamikaze, Arcano, Gregory y Palencia. Gregory y Palencia. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿estamos listos para una nueva materracción de Cancerbero? ¿Lo metemos? Yes. Dale. Vamos. Nueve minutos. De puro rap. Conciencia. Me suena esto. ¿No la reaccionamos ya? ¿No la reaccionamos? ¿Puede ser que la hayamos reaccionado? Sí. Sí. Sí, la hemos reaccionado a esta canción. La voy a dejar, pero... Ni más ni menos. Pará, perdón. Voy a chequear, ¿eh? Porque ni más ni menos... Es de Cancerbero. Es de Cancerbero. Cancerbero. Pero... No. No. ¿Qué onda? ¿Cuál es esa canción? Bueno, fijate la hermandad. A ver si la reaccionamos. ¿Nunca la hermandad? Bueno, vamos a ponerla. Me suena muchísimo. Me suena muchísimo. Sí, sí, la intro. Sí. Bueno, puede ser que la hayamos reaccionado con otra canción. Con otro nombre o no. No lo sé. Somos los mismos ni más ni menos. Suenan las voces reales. ¡Suena mucho! Suen la voces real del Gero. Digo permiso para fornicar papel. Siempre con el pulso frío, rimos recuerdos de ayerzo. Jacob Banzaguer, flow que dice a pie, el homenaje de las calles donde transito sin ley. Con la pista puesta en mi misión el canto. Cánticos y ley al trote del Caliente Asfalto. ¡Bien! ¡Bueno! 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 ¡Bien! ¡Muy lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡A mi voz! ¡Qué bueno! ¡A mi voz! ¡Qué bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hermoso! ¡Qué bueno! 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 No me entra el ganado Maracay Aguante Venezuela Si señor No se si estoy con la presión baja con Sueño o con las dos Pero Voltece mucho Señores Vamos a dejarlo acá Estoy convencido De que hemos reaccionado a la parte de Cancerbero Sé que hemos reaccionado A mi me reaccionaba Ni menos Y la parte de Frankenstein Me acuerdo mucho Estoy convencido No puede ser No sos de este mundo Totalmente Creo que hubo una de las canciones No se si es ni más ni menos Que la hemos reaccionado Que nos han comentado Que es parte de una canción completa Que esto es solo el fragmento Creo que es esta Bueno ahora hemos Hemos descubierto el talento de sus amigos Bueno ya los conocíamos a muchos Pero la verdad que todo lo que escriben es espectacular Si Y como siempre ciñéndose a lo que ellos eran Al real hip hop Real hip hop es es Al rap conciencia A que mucha gente no aguanta la verdad Y bueno que rapean todo lo que viven todo el tiempo Es buenísimo Me encanta Es muy lindo este tipo de canciones Porque realmente te abre los ojos Se unen y cada uno pone un poquito de lo que vive De su talento también Me gusta mucho Bueno chicos comenten Porque yo sé que la hemos reaccionado Así que comenten cual fue ese video que hemos visto antes Suscribanse si no lo hicieron Y activen la campanita Así somos más Y le llegan las notificaciones Y nos vemos en el próximo video Adios Y chau a la gente de Twitch también Adios Adios